Estamos con Cristian Cervera ya terminando un torneo, bueno, una rica experiencia para Río Grande. ¿Cuál es el balance de este torneo? La verdad que es un balance por demás positivo, a poco más de un año del inicio en la participación federada. En todas las categorías se valora, digamos, el hecho de haber completado bien todos los planteles, haber participado competitivamente contra todos los rivales y la verdad que es una alegría para nosotros a este año de experiencia coronarlo de esta manera, siendo partícipe de la fiesta, en este caso, Unión Vecinal. Bueno, por otra parte, una oportunidad a cientos de chicos y bueno, ustedes además le han dado posibilidad de debutar en primera en reserva a chicos de temprana edad. Sí, la mayoría de los jugadores del plantel superior son chicos formados en el club y los que no son formados en formativa del club son chicos que tienen 18, 19, 20 años. Es un poco el proyecto darle espacio a esas edades con el objetivo de trabajar a futuro, ¿no? Bueno, y el esfuerzo de lo presupuestario y bueno, seguir creciendo en la infraestructura también. Sí, 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 está haciendo un esfuerzo muy grande el club a nivel infraestructura. A principios de año se inauguró el vestuario local, visitante, utilería, árbitros, baños. Ahora la idea es seguir con más baños para el público, con tribunas, que son algunas cositas que tenemos pendientes, pero también es una alegría poder ser local en nuestra cancha. Se inauguró hace poquito más de un mes el playón polideportivo, donde además de handball y volei se va a desarrollar esta disciplina que comenzó Aronifunes, que es futsal. Así que con mucho esfuerzo y con mucha energía puesta en eso, en infraestructura. Bueno, felicitaciones y que sigan con el buen camino. Bueno, muchas gracias, chao. Gracias.